Algarada monumental en el parlamento griego, un diputado del partido neonazi Amanecer Dorado ha sido expulsado este viernes de la cámara al grito de Heil Hitler. Se estaba discutiendo una nueva ley para endurecer precisamente las penas contra los delitos racistas cuando Panayotis y Liópulos comenzó a insultar al líder del partido izquierdista Siritsa. Acto seguido el presidente del parlamento llamó a los guardias de seguridad y en ese momento se escuchó el saludo del tercer rey hasta en tres ocasiones. Es la segunda vez esta semana que escuchamos una cosa así en el parlamento explica el diputado de izquierdas Estabros Contonis. Aunque ellos sostienen que el grito de Heil Hitler lo lancé yo de manera irónica y no ellos. Evidentemente eso es mentira, no sé qué pretenden, pero basta echar un vistazo a los artículos que publica Amanecer Dorado y a las declaraciones que hacen los miembros del partido para darse cuenta de quién es quién concluye. Con un ideario de extrema derecha, ultranacionalista, xenófobo y racista, Amanecer Dorado consiguió entrar en el parlamento en 2012 con un respaldo popular que le otorgaba 18 escaños. Eso fue sin duda la gran sorpresa de las pasadas elecciones griegas.